¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo esta canción viejita pero bonita que me pidieron titulada Ayer me dijeron de los solitarios. Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser mi menor, mi con séptima, eliminamos el dedo anular y ponemos el dedo índice en el primer traste, tercera cuerda. Se escucha así. Ok, vamos a usar re mayor, sol, la menor y por último si con séptima. Ok mi gente, antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción. Vamos a tocarlo en mi menor nada más como referencia. Comenzamos con un rasgueo hacia abajo. Después vamos a hacer esto. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces se escucha así. Otra vez. Última vez. Ok, y después de esto dos rasgueos más hacia abajo. Entonces ya el ritmo completo se escucha así. Última vez, traten de seguirme. Ahí va. Y ahí viene siendo un compás, un tiempo. Entonces dos tiempos en mi menor se escuchan así. Uno. Dos. Ok mi gente, primero lo primero. Vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción. Esta comienza con un tiempo en mi menor y un tiempo en re. Un total de tres veces. Entonces se escucha así. Mi menor. Re. Mi menor. Re. Mi menor. Re. Y mi menor. Y aquí esperamos al cantante para el primer verso. Última pasada a la melodía. Traten de seguirme. Ahí va. Mi menor. Re. Mi menor. Re. Mi menor. Re. Mi menor. Ayer me dijeron... Ok mi gente, nos vamos con el primer verso, donde dice, ayer me dijeron, comenzamos en mi menor, un tiempo, después un tiempo a re, y tres tiempos a mi menor. Se escucha así. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mi, dos, tres. Después de los tres tiempos en mi menor, donde dice que cuando lo haces, nos damos un tiempo a re, volvemos a mi menor un tiempo, y después un tiempo a mi siete. Y ahí termina el primer verso, después de esto sigue el coro. Vamos a dar una pasada al primer verso, tiempo despacio. Ahí va. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, mi menor, preguntas por mi, tres tiempos, también me dijeron, re, y cuando lo haces, mi menor, lloras por mi, mi siete. Ok, última pasada al primer verso, traten de seguirme a tiempo normal. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mi, también me dijeron, re, y cuando lo haces, mi menor, lloras por mi, mi siete. Ok, mi gente, después de esto nos damos al coro, que es donde dice, si lo hubieras hecho. Comenzamos con un tiempo en la menor, un tiempo en re, un tiempo en sol, y un tiempo en mi menor. Se escucha así. Si lo hubieras hecho antes de partir. Después de esto, otra vez, la menor, re, sol, y mi menor. Si lo hubieras hecho antes de sufrir, mi menor. Ok, vamos a darle desde el principio de la canción hasta la palabra sufrir. Traten de seguirme. Ahí va. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, mi menor, que dudas por mi. Tres tiempos aquí. A mí me dijeron, re, que cuando lo haces, mi menor, horas por mi, mi siete. Coro. Si lo hubieras hecho antes de partir. Mi menor. La menor. Si lo hubieras hecho, re, antes de sufrir. Mi menor. Ok, después de esto, donde dice, hoy tuvieras tanto, volvemos a hacer la misma secuencia. La menor, re, sol, mi menor. Se escucha así. Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor. Mi menor. Aquí ya cambia un poco, donde dice, y hoy solo te queda. Vamos a tocar un tiempo en la menor, y después pausa en si siete. Se escucha así. Y hoy solo te queda. Ok. Vamos desde el principio hasta la pausa en si siete. Traten de seguirme. Ahí va. Ayer me dijeron, que de vez en cuando, te dudas por mi, también me dijeron, que cuando lo haces, mi menor, horas por mi, mi siete. Si lo hubieras hecho antes de sufrir, mi menor, hoy tuvieras tanto, tanto, sol, tanto amor. Mi menor, mi menor, la menor, eso no te queda, el hablar de mí. Y como vieron, después de la pausa en si siete, entramos en mi menor, donde dice, el hablar de mí. Ok. Y esto le da la entrada al segundo verso. Ok, mi gente, nos vamos con el segundo verso. El segundo verso lleva los mismos acordes, los mismos tiempos del primer verso. Vamos a darle una pasada. Mi menor. En mí ya no hay nada, apenitas cosas, mi menor, que me hablen de ti. Y yo me pregunto, cuando alguien me dice, que llores por mí. Mi siete. Ok. Y después de esto, igual, nos damos al coro. La menor. Si lo hubieras hecho antes de sufrir, mi menor. Hoy tuvieras tanto, 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 mucho amor. Mi menor, la menor, no hizo lo que queda, el hablar de mí. Ok, mi gente, después del segundo coro, viene la melodía de intermedio. La melodía de intermedio se acompaña igual que la melodía de la introducción. Después de esto, la canción se vuelve a repetir desde el segundo verso en delante. Entonces, ya para terminar el video, vamos a darle al segundo verso y también al último coro. Traten de seguirme. Ahí va. En mí ya no hay nada, apenitas cosas, que me hablen de ti. Y yo me pregunto, cuando alguien me dice, que llores por mí. Mi siete y coro. Si no hubieras hecho antes de partir. La menor. Si no hubieras hecho antes de sufrir. La menor. Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor. La menor. Eso no te queda, el hablar de mí. Ok, entonces ya para terminar, donde dice el hablar de mí, nada más tocamos un tiempo en mi menor y un tiempo en re, tiempo en mi menor y tiempo en re, hasta que ustedes la quieran acabar en mi menor. Vamos a darle nada más a eso, el hablar de mí. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Gracias. Gracias.